¡Hola a todos! Este vídeo va a ser un poquito más largo porque la misma frase que les voy a enseñar puede usarse tanto para cosas en singular o cosas en plural, tanto como personas también, para una o para varias y lo único que cambia es la última palabra, dependiendo a quién nos estemos refiriendo. Entonces voy a decir dos oraciones, la primera para que entiendan cómo se va a usar la segunda, que es la que vamos a aprender, ¿ok? Y vámonos con la primera. No sé dónde dejé mi celular, tengo que encontrarlo, y esto en inglés se dice I have to find it. Ahora veamos la pronunciación figurada. I have to find it. Como podemos ver, la última palabra, it, está supliendo al celular. Vámonos con la siguiente oración. No sé dónde dejé mis llaves. Tengo que encontrarlas. I have to find them. I have to find them. Ahora veamos la pronunciación figurada. I have to find them. Y aquí la palabra que está supliendo a las llaves es them. La última palabra, ¿ok? En esta oración que sigue, vamos a ver que la misma palabra que usamos para cosas en plural, que es al final them, también se usa para el plural en personas. Vamos a ver el ejemplo. No sé dónde están mis hijos. Tengo que encontrarlos. Y esto en inglés se dice I have to find them. I have to find them. Ahora veamos la pronunciación figurada. I have to find them. Entonces aquí, igual que en la anterior, que era para plural en cosas, usamos la misma terminación, them. O sea que them se usa tanto para plural en personas como para plural en cosas. Vamos con la siguiente. No sé a dónde se fue mi novio. Tengo que encontrarlo. I have to find him. I have to find him. Ahora veamos la pronunciación figurada. I have to find him. Entonces aquí vemos la última palabra es him. Him se refiere a él. No sé dónde está mi mamá. Tengo que encontrarla. I have to find her. I have to find her. Ahora veamos la pronunciación figurada. I have to find her. Entonces aquí vemos la última palabra es her. Her se refiere a la mamá. O sea, a ella. ¿Ok? Espero que les haya gustado esta clase. Ahora vamos a ver la repetición. Pero solo voy a usar la primera oración. Igual ya saben que el patrón es el mismo. Solo van a tener que cambiar la última palabra dependiendo a quién se refieran. ¿Ok? I have to find her. I have to find her. ¡Gracias! ¿Quieres más? ¿Quién se refiero? I have to find her. I have to find her. I have to find her. ¡Sí! ¡Tengo que encontrarlo! ¿Y esto qué quiere decir? ¡Esto es correcto! ¡Tengo que encontrarlo! ¡Bye! ¡See you next time! ¡Suscríbete al canal!